Música 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 Amante el corazón Deja calmo Música 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 Me estima por ti Corazón de la iglesia ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El tema de los cruces, se los estamos enviando con mucho cariño por supuesto El tema de los cruces, se los recuerdan 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 de los cruces. Y cuando te van a decir, si no me hagas nada, si no hagas bobas Que son! ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Yo quiero que la casa y el sol Pues que quita No, no sabe si lo quiero, si es la barriga Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.